¿Cómo dirigir un culto familiar cristiano? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eyn Sinflores y bienvenido al canal de Pastor Digital. Y hoy te voy a enseñar paso a paso cómo hacer un culto en casa, un culto familiar, un culto de célula, como gustes, como están trabajando en tu iglesia. Puede ser un grupo pequeño, célula, culto familiar cristiano. Y este programa que te doy lo puedes usar ahí. Y generalmente un culto familiar se usa con fines evangelísticos. Es para poder captar o hacer entregar personas nuevas a nuestros amigos que invitamos para cultos en casa. Te va a ayudar bastante, úsalo en este programa. Así que primero empezamos con una bienvenida con amor. Esto puede durar dos minutos. Esto generalmente se hace, el dueño de la casa, el anfitrión, hace una bienvenida con amor. Para que todos se sienten bienvenidos y pues para que se sienten bien ahí. Después de eso puede venir la oración inicial con fervor. Esto también lo puede hacer la persona. El anfitrión también lo puede hacer esto, la oración inicial con fervor. O también el líder, el líder de la célula. Lo puede hacer, esto puede durar tres minutos. Luego puede venir lectura de proverbios con sabiduría. Puedes leer un proverbio, dos minutos, dos a tres minutos. Y luego puede venir un testimonio con acción de gracias. Ya esto dura más o menos cinco minutos. Y como hemos dicho, que los cultos familiares se realizan para fines evangelísticos, para hacer integrar a los visitantes. Y trata de dar un testimonio que toque el corazón de las personas. Trata de poder practicar y para que lo hagas de una manera excelente. Luego puede venir un mensaje con poder, veinte minutos. El mensaje tiene que ser bien preparado. Y trata pues que al final del mensaje, haz un llamado. Que se entreguen, que se reconcilien. Y ora también por la familia, por la casa, por el hogar. Y generalmente el mensaje lo trae el líder. Después de eso puede venir adoración con verbor ocho minutos. Adoramos al Señor, cantamos una adoración. Si alguien pues que sabe tocar guitarra, excelente. O si no, pues poner música ahí. Y pueden hacer una adoración. Trata de unir a todos para que puedan entregarse completamente al Señor. Luego viene anuncios con claridad. Esto también lo hace el líder. Pues dura tres minutos. Y para esto ya ten preparado lo que tienes que decir. Así que es prohibido improvisar. No improvises en un culto. Siempre planifica lo que tienes que decir. Luego viene oración final con verbor. Siempre con verbor, siempre con poder. Porque tratamos de poder inspirar a otras personas. De animar, de levantar a la iglesia, a la congregación. En este caso a tu grupo pequeño, a tu célula. Ya es muy importante esto. Después de eso al final hacemos un refrigerio. Hacemos un compartir, un refrigerio con generosidad. Y esto pues se aprovecha para poder consolidar a los nuevos. A la gente que está llegando a la iglesia. O a las personas que se acaban de entregar en tu mensaje. En tu grupo, en tu culto familiar. Ya. Y para esto se aprovecha para poder preguntar cómo está, de dónde es. Sobre su vida. Hacerse un poco más de amigos. Para esto se usa pues esta parte pues de compartir. Y también al mismo tiempo se consolida a los nuevos. Usa este programa para un culto familiar, para una célula, un grupo pequeño, así como digo. Y te va a ayudar bastante. Y pues espero que te hayan ayudado este pequeño video. Y te envío un fuerte abrazo. Suscríbete aquí en la parte inferior del video. Y activa la campanita para que te pueda llegar nuevos videos. Te envío un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Y pues si tú quieres más ideas sobre cómo hacer cultos creativos. Ve a Amazon. Pues ahí está el libro Cómo Hacer un Culto Creativo. Ahí está mi libro. Y acá hay muchas ideas. De verdad para hacer cultos preciosos, cultos hermosos. Y te va a ayudar bastante. Te envío un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. ¡Gracias!